Entonces, señor Espartor, ¿me podría, por favor, cambiar estos dólares por unos mejores? Mire, yo le doy 3 dólares y usted me da 100. ¿Qué le parece? Ok, ok, deme, deme un momento. Yo lo espero. Ah, ya, ya, y bueno, se estarán preguntando por qué estamos en el banco. Y es que estamos jugando al banquero, ¿verdad, Espartor? Tú eres el que matías, tú eres el banquero y yo soy la que te atiendo. Yo, de hecho, me voy a poner aquí y voy a decir, soy una banquera. Ah, chucu, 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 toma, toma, ya te deposité los millones, Espartor. Toma, 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 señorita Mora, tome sus billetitos. Muchas gracias. Recién salido del horno. ¿Lo sacasteis de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, nos han dado acceso. Imitado. No, tienes muchos. Oye, pero Espartor. Dime. Y el banquero, banquero, ¿dónde está? Esto no es normal que nos estén dejando jugar un rato. ¿Qué le dijiste? Se fue, se fue a comer. Ah, ok, ok, hay que tener cuidado. Vente, Espartor, corre, 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 Espartor. Vente, 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 que nos vamos a dar cuenta. Corre, 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 corre. Vámonos, vámonos. Mira, me subo acá. ¡Súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Súbete! Vamos a la playa, Miami. No hay gasolina, Espartor. No tiene gasolina. ¡Corre, Espartor! Mira, cae, no, cae el reto, se tiene. ¡Súbete, súbete, súbete! No me dejes. Ay, espérate. No voy a poder subir aquí. Ahora sí. Ey, ese... ¡Súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos. Ay, ay, ay. Me dejó el cerdo. Ahí lo dije, ahí lo dije. Oye. Dime. Mira, mira, mira que ahí está la bruja, Espartor. La molestamos. Aquí no está la... ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Pero siempre que la molestamos, nos da... Le da ganas de convertirnos en cosas malas. Pero nunca lo llega a ser. Seguro. Esta es muy, muy, muy... Sí, seguro. Mira, mira. Porque imagínate que tenga una poción allí y te la termine dando. Y tú como eres un tonto, te la termines tomando, ¿sabes? Me da muy bien. No, no, creí. Hasta el día de hoy tiene su ventana. Es noto que nunca lo hemos arreglado. Ah, porque tú se la paras rompiendo, tonto. Bueno, vamos. Está bien. Lo acepto. Te lo acepto. Te lo acepto. ¡Hola, bruja! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! ¿Qué onda? ¿Qué los va? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Ay, Dios mío, Espartor. Espartor, si no paras, te juro que te voy a convertir en un zapo. Espartor, para, no te com... ¡Espartor! ¡Ya! ¡Ya, ya! No seas mal educado. Hola, bruja. Tema. Tari. Ay, Dios mío. De verdad que son chistes muy tontos, bruja. Sí, ya sé. Estoy aburrida. Es que no tengo humor hoy día para aguantar a Espartor. Y como no tengo humor hoy día para aguantar a Espartor, les voy a contar una historia súper incalabible. Y es que pasa que hace unos años, unos miles y miles de años, porque sabrán que yo tengo muchos años en este mundo, ya que con miles pociones de rejuvenecedoras, mira, me vuelves a resultar y te juro que te voy a convertir en este preciso momento de un zapo, ¿me entiendes, Espartor? Sí, sí, entiendo. Eres un tonto, Espartor, pobrecita la bruja. Bueno, bruja, síguenos contando. Y bueno, como les decía, yo tengo miles y miles y miles de años porque tengo pociones para rejuvenecimiento que nunca se los voy a dar, de hecho, así que no me pidan esas pociones, pero la cosa es que esa hace miles de años yo me encontré con un novio, ese novio, me engañó y lo convertí en... ¿Un que le engañó? Sí, lo convertí en conejo y ahora tiene familia de conejos. ¿Cómo que en conejo? Siempre ha habido un conejo afuera, mira. ¿Es en serio? Ok, luego me lo voy a matar y lo voy a cocinar, pero muchas gracias, esa es la historia, Mora y Espartor. Wow, entonces... Wow. Una historia muy rara. Esto es mejor que las historias de la profesora, ¿eh? Sí, sí, sí. La historia está muy rara, bruja. Bueno, ¿sabes qué? No me importa, estoy muy aburrida, así que les regalo pociones que tengo por ahí. Esto es Espartor, ve por ellas. Están ahí en el huequito. ¿Abajo o acá? En el huequito, en el huequito, ahí. En la esquina, rompe. Ahí está, baja, baja. Ahí vas a encontrar la moción. Mientras tanto, hablo contigo, Mora. ¿Qué tal, Mora? ¿Qué tal tu vida? Pues estoy muy bien, estoy con nuevos amigos, ya no solo a Espartor, también conozco a Ippo, a Noa, a Bicho, a Sonia, no, hay muchos, muchos, muchos más amigos. Extraño también a mis antiguos amigos, a Timo, a Ale, pero es que para entrar en sus cosas y nunca, nunca, nunca quedamos para, para, para vernos y... Pero los extraño. Ah, no te preocupes, Mora. Seguro ya pronto, prontito se van a volver a ver. ¿Esta es la, no? Sí, esa es la... No, esa no es, esa no es, esa es una arrojadiza. ¡Re, eres de abajo! ¡Ven, de abajo! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Es una arrojadiza! Porque es para dos. Pero bueno, bruja, ¿qué te puedo contar? La verdad es que me va mal en el amor, desde, desde que encontré que mi ex era malo y la ex de, 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 de Espartor era malo, así que están en la cárcel. Yo ya no sé qué hacer, tengo ganas de conocer a alguien más para, para ser que me guste. Y yo decir, ¡ay, qué bonito estás! Pero todavía no conozco, encontré un payasito, un payasito bonito allá en el circo, pero pues no sé, no, no, no aparece mucho y Espartor todavía no conoce una chica y, y así. ¡Ay, no te preocupes, Mora, de seguro prontito, prontito! A ver, eh, tú Espartor, eh, ya está la poción arrojadiza. Sí, sí, ah, arrojadiza, ah, ya, yo escuché roja. No, ya abajo, ya, ya. ¡Ay, Dios mío! Mora, ¿cómo lo aguantas? Yo no lo aguanto, te lo juro que no lo aguanto, no lo aguanto, era algo obvio, brujas, si somos dos y solamente se la tomaría él, ¿cómo me la tomaría yo? Es que tú no entiendes, es racionamiento, bruja, es racionamiento, pero mi amigo Espartor no lo tiene, no lo tiene, brujas, no lo tiene. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo aquí. Ah, ya me he dado cuenta, a ver, a ver, ¿qué es lo que tiene? Ah, arrojadiza, ok, perfecto, perfecto, listo, lo vamos a hacer en este preciso momento, te lo vas a echar en tres, dos, uno, échatelo a Espartor. Ay, no, pero, 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 esperate, ¿por qué le haces caso a la bruja? Bruja, ¿qué tenía la poción? ¿Qué era la poción, eh? ¿Qué tenía? Ya sé, eres un tonto. Bruja, ¿qué tenía la poción? Eh, perdón, mora, no era para ti, sí, pero es que Espartor ya me tenía harta. Eh, era la poción. Ya, ya lo van a descubrir ahorita, de hecho, en tres, dos, uno. ¿Pero qué pasión hay? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué estás chiquita? ¿Y por qué estás chiquita tú? Bruja. Es que yo sí. Bruja, ¿qué te ha pasado? Ay, la voz. Ahí. ¿Qué pasó? Bruja, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos tan chiquitos? Eh, esto es fácil, perdón, mora, te vas a quedar un rato así por culpa de Espartor, pero es que son bebés, para que dejen de molestar y ese tipo de cosas, así que nomás váyanse, váyanse y en un rato se les va a quitar la poción. Ya, váyanse, que no quiero verlos aquí. Ay, 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 ay. Pero, pero, bruja. Lindas ventanas, bruja, te mataré. Esto es culpa de Espartor, chicos, por favor, dejen su like y suscríbanse. ¿Para qué Espartor deje de ser tan tonto y andar molestando a la gente? Pues tú, que estás molestando a la gente. Dios mío, lo que hiciste. Yo no he molestado a nadie. Y ya has molestado a la bruja y siempre nos hacen esto por ti, porque empiezas a molestarlas. No, pero somos bebés y no sapos. No, pero, ay, ya no quiero ser bebés. Y ahora soy bebé y tengo muchas ganas de hacer travesuras. De hecho, ¿sabes qué? Eh. Tengo ganas de robar el banco. Vamos a robar el banco. Ahora que somos, somos chiquitos podemos robarse con facilidad. Exacto, exactamente. Además de eso, eh. No, sí, tengo ganas de ser popó. ¿Tú tienes ganas de ser popó? ¿Cómo que ganas de ser popó? Hagamos popó acá, mira. Eh. Así, mira. Eh, espérate. No tenemos a nadie. ¡Qué asco! Ahí está. ¡Qué asco! ¿Popó aquí? No. ¿Y ese popó? Y en los papeles. Estos papeles eran importantes. Aquí no importa. El banquero todavía no llega. Oye, a tanto se demora el banquero de hacer sus cosas que todavía no llega. Debe estar atorado en el baño. Ah. Oye, tenemos libre esto, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Vete con pute, Aspartner. Vamos a ser los banqueros, los banqueros más chiquitos del mundo. Mira. Oye, 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 oye. Con la señalita, pase, sea bienvenido al banque. Escúchame, escúchame. Tú te vas a poner allí y yo voy a entrar por acá y yo voy a decir, hola, Espartner. Y así te voy a saludar, ¿ok? Ok, ok, ok. Entendido. Mira, voy a llegar, voy a llegar. Ay, 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 chicos. Voy a llegar por aquí y voy a decir, soy una personita que viene por aquí a comprar cosas del banco. Hola, señor banquero, ¿cómo estás? Hola. Hola, señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor banquero? ¿Es el banco más joven del mundo? ¿Cómo que el banco? Soy el banquero más joven del mundo. Ah, y yo soy su, eh, ¿cómo se dice? Su clienta más joven del mundo. Sí, 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 sí. Bueno, señor, 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 señor banquero, vengo a hacer un depósito de un Minecraft dólar. A ver, uy, este es muy original, ¿eh? Es muy original, por favor, vaya a guardarlo allí y me apunta en su libreta, por favor. Mételo ahí, mételo ahí, ábrelo ahí, señora. Ay, Dios mío, esa, esa, esa cosa es muy grande como para usted, señor, eh, señor que es banquero. Ay, ahí salió, miren. Hola, señor banquero. Esperen, tengo que empujar con fuerza porque estoy muy chiquito. Lo cerré yo porque ya también tengo muy super fuerza. No será usted una superhéroe. Soy supermón. Au, me caí de la mesa. Pero cuidado, se lastime. Bueno, ya, apúnteme, apúnteme. Un Minecraft dólar para Mora. Por favor. Para apuntarlo, pero alguien se hizo popó en estos papeles. Ay, sí es cierto. Bueno, no lo apuntes ahí, apúntelo mentalmente. Y recuerda que luego, luego me vas a multiplicar esos dólares y voy a tener un millón, ¿ok? Ok, con interés y todo. Bueno, señor banquero, yo creo que me he terminado el trabajo del día de hoy. Y vienes conmigo a casa a hacer más popó porque tengo ganas de hacer mucho popó. ¿Y quién nos va a cambiar en los pañales? Mira, yo estoy en pañales. Ay, sí es cierto. Es que ¿sabes por qué no nos van a cambiar los pañales, Spartan? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Por tu culpa! Mira, pero ¿cómo que mi culpa? ¿Cómo que por tu culpa? Spartan, por tu culpa somos bebés. Y mira, ya no podemos decir nada. Estamos chiquitos. Y yo nada más tengo ganas de hacer popó. ¿Y tú qué? Hiciérralo ahí. Tengo ganas de hacer popó y no. Y no que... Ay, me voy a hacer popó acá. Spartan. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!